a ustedes que el asunto del COVID-19, antes de irme a la pausa, el COVID-19 está avanzando y está avanzando a paso gigantesco. Hasta el día de ayer, le estoy pasando un resumen del boletín número 87, en una foto que le estoy presentando ahí, había 22,962 casos confirmados. Oigan, faltaban solamente 30 y pico de casos para 23,000. Casos nuevos, 390 en 24 horas. Fallecidos, 592. Recuperados, 13,320. Señores, 15 personas fallecieron en 24 horas en el país. Eso no se puede pasar por alto. Ustedes saben muy bien que yo aquí no le paso detalles de los boletines ni nada de eso, pero me llamó la atención decirle a ustedes que sí, en este momento, debemos de cuidarnos. Estamos en una situación donde yo les dije el viernes, le pasé un video, donde las personas ya le perdieron el miedo al COVID. Ya las personas no le están haciendo caso a nada de eso, ¿eh? Y eso es muy peligroso, porque ahora que viene la segunda oleada de contagio, y por la historia, por la historia de hace 100 años, con la gripe española, que murieron 500 millones de personas, en aquel entonces, ustedes se pueden imaginar, la mayoría fallecieron en la segunda ola. ¿Por qué? Tenemos cuatro meses, no nos hemos contagiado, andamos en las calles, andamos felices, haciendo de todo, y eso no es cierto. Cuando viene la segunda ola, que estamos desprevenidos, entonces se mueren las personas en grandes cantidades. alerta, 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 las personas mayores en sus casas no tienen nada que buscar en las calles. alerta, 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 alerta a lo que es el COVID, dijo que a raíz de la nueva temporada, vamos a decir, el nuevo estado de emergencia aprobado y que entró en vigencia ayer domingo, van a reforzar las medidas. Van a reforzar el uso obligatorio de las mascarillas. Van a reforzar lo que es el distanciamiento físico entre una persona y otra. Van a reforzar todo lo que sea higiene y van a tratar de que se mantenga el suministro de agua en todos los sectores para la higienización. Porque ustedes saben que el COVID muere con la higiene. Teniendo una buena higiene, usted no se contagia fácilmente. Es un virus que muere con una lavaza de jabón. Si usted se lava las manos y hace buena lavaza, usted no se, lo mate el virus ahí. Pero no te raten de tocarse las manos, la nariz, los ojos, porque ahí está la mucosa por donde entra el virus. Usen sus mascarillas. Es lo que nos toca ahora. No es que nadie quiera, pero ahora están haciendo mascarillas preciosas. Están usando ya la moda. Ya vi una foto que se la voy a compartir un día de esto. Hoy no. Pero una foto donde ya las camisas vienen diseñadas con sus mascarillas. Y las mujeres tienen sus gorros y sus atuendos del pelo diseñados también con su mascarilla. Vamos a aprender a vivir con las mascarillas. No es para usarla aquí en la barbilla. Jamás. La mascarilla es para cubrir, no. La cara. Esto es serio, ¿eh? Entonces quiero llamarle la atención en base a eso porque no es posible que teniendo la oportunidad de nosotros liberarnos de ese mal, nosotros permitamos que se esté contagiando cada día más por un descuido de nosotros. Vamos a crear conciencia. Vamos nosotros a cuidarnos unos a otros, a cuidar nuestros adultos, a cuidar nuestros enfermos para que no le dé ese virus porque eso sí de verdad que se muere. Vamos a la pausa.